Muchas gracias a Carolina, gracias a Yerian, gracias al equipo de producción que está detrás de nosotros. Miren, yo he sido en cierto modo pesimista con relación al trato, al manejo que se le ha dado. Primero al tema de la pandemia, donde ha habido luces y sombras, hay que reconocerlo. Y también al tema de cómo la sociedad dominicana ha asumido el tema del coronavirus como sociedad con la responsabilidad necesaria. Las imágenes que ustedes pusieron, las imágenes que pusimos hace un rato, las fotos de la onza, el video del metro, nos indican que definitivamente hay un tema, hay un tema interesante e importante con nosotros como sociedad. Y lo decía claramente la doctora Andrea Manjaré, y yo le compro esa opinión, se la compro sin regatear. Porque pienso que el tema es de formación, el tema es de educación. No basta con que una persona sepa leer y escribir. Es necesario que esa persona tenga las herramientas necesarias para entender el mundo a su alrededor, para entender el mundo que la rodea. Hoy, el periódico, el fin diario que tengo acá, trae una noticia que para mí es desalentadora, en cierto modo. Y es que, producto del coronavirus, el Ministerio de Educación va a pasar a todo el mundo. Indudablemente que en un país con este problema que nosotros tenemos, este ejemplo que hemos estado mirando día a día con el tema del coronavirus, del COVID-19, y la sociedad dominicana, como la gente no comprende lo que es un virus, porque no tiene la formación suficiente para entenderlo. Y entonces, el Ministerio de Educación, sin mayores complicaciones, sin mayores problemas, me dice, bueno, todo el mundo pasó. El que no haya llegado a los 65%, oiga eso, al 65% o al 70%, entonces se le hará un programa de reforzamiento el primer mes del próximo periodo lectivo. Oiga, ¿por dónde va la cosa? Entonces, indudablemente que usted me dirá, bueno, pero, ¿y qué solución tú entiendes? Aquí se estuvo impartiendo clase o teniendo interactuación con los estudiantes a través de UASCA. Lo primero es que el Ministerio de Educación debió buscar elegir una plataforma de tantas plataformas que hay gratuitas. Miren, ahora mismo, Google acaba de liberar una plataforma que tenía para las empresas que le pagaban por ella, ahora la acaba de liberar al público, se llama Google Meet, o sea, Google Meetings o Google Reunión, en buen español. Y eso es gratuito, eso es gratis. Usted me dice, bueno, pero no todo el mundo tiene acceso a Internet, pero, por Dios, haga un acuerdo con una compañía o varias compañías de Internet, páguenle en masa porque dinero suficiente tiene el Ministerio, sobre todo que se iba a economizar una parte porque muchos de los gastos que incurren en las escuelas no era necesario pagar los productos de que estábamos fuera de las escuelas. Coja esos cuartos, haga un negocio, un acuerdo con una compañía a través de Indotela, a través de República Digital y provea Internet a sus estudiantes por tres meses o por dos meses, por el tiempo que faltara para el año lectivo y termine su año lectivo vía Internet. La educación virtual es una realidad y llegó para quedarte, no solamente en este país. O sea, había formas de solucionarlo, pero la solución más cómoda, la que más nos agrada porque todo el mundo va a estar de acuerdo es, pasen a todo el mundo. ¿Qué vamos a tener? Bueno, el muchacho que andaba mal, que andaba cojeando, que no sabemos las estadísticas, cuántos están en esa situación, el muchacho que andaba cojeando, vio el cielo abierto, porque resolvió su problema de manera definitiva, pero lleva una laguna para el próximo curso, una laguna que no va a poder cubrir, porque tampoco hay hábitos de lectura ni de investigación. Hay mucha gente que tiene hábitos de lectura, de investigación, de indagación, de querer hablar con propiedad las cosas aprendiendo solo por ahí, pero tampoco el porcentaje más grande es el que no lo hace. Entonces, es un problema de manejo, es un problema de manejo. Yo tengo un video que me envió un amigo de Costa Rica, que es un video que ilustra cómo Costa Rica, que tiene la misma cantidad de terreno que nosotros, que tiene la mitad de habitantes que nosotros, tiene 5 o 6 millones de habitantes, Costa Rica manejó la pandemia. Es un ejemplo interesante. Yo quisiera que compartieramos este video. Corea del Sur, Alemania, Nueva Zelanda. Vamos a revisar en nuestra lista de videos, otros que hemos hecho sobre países. Excelente video, amado. Pero si es así como dice la dama del video, amado, Costa Rica, es de envidiar. Amado, está muteado. Amado, ¿me escuchas? No le escuchamos aquí, amado. Sí, pero debiera de escucharnos. Él está ahí. No nos está escuchando, amado. Atención, amado. No te estás escuchando. Ah, ok. Ahora sí. ¿Qué decías, amado? Yo decía que no tengo nada que decir. Yo pienso que solamente con ver el video, usted se da cuenta de cómo sociedad y gobierno en Costa Rica han manejado la pandemia. Menos de mil infectados y creo que hasta ahora hay uno o dos muertos. Estamos hablando de un país que independientemente de que estemos hablando de la mitad de personas que viven allí con relación a la República Dominicana, eso no hace la diferencia porque estamos hablando de actitudes, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de educación, de formación de la gente. Así es que, nada, yo espero que esto haya servido quizás un poco para que gente reflexione y entienda que tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad con la familia, una responsabilidad con nosotros mismos de cumplir con las normas para evitar un rebrote que luego nos arrepintamos toda la vida. Muchas gracias. 10 muertos solamente tiene Costa Rica. Increíble, ¿no? Voy a leer sobre eso. Y 897 personas confirmadas del coronavirus. Muchísimas gracias, amado. En este momento nosotros... Gracias.